Cuando hice mi comentario, no todo está perdido, dije que la etapa clasificatoria de la serie 61 de béisbol, a falta de 22 desafíos, auguraba un cierre dramático, pues la mayoría de los conjuntos no estaban descartados, pero ahora a solo 12 juegos, para que agonice ese calendario, aflora la incertidumbre entre directores, atletas, especialistas y aficionados. Lo que para algunos parecía pan comido, ya no lo parece, así se corrobora con el gran favorito Matanzas y el inspirado Santiago, entre otros, que no las tienen todas consigo, mientras el apabullado Holguín ha resucitado. Y los alazanes, conjunto no mediático, que por ausencia de jugadores claves, parecían propensos a la debacle y ser leña del árbol caído, tampoco ha sido así. Los tricampeones hicieron añicos tales pronósticos, que bajo la tutela del experimentado profesor Carlos Martí, crecen como árbol frondoso, ya con cerca de 40 victorias. Como fuertes candidatos a la post temporada, claro, que con los santos Ruel y Raico y Guillermito García, sus raíces fueran más profundas. No obstante, el grueso de su caballería, con Benítez, Avilés y Abreu al frente, junto a Leandro, César y Mojena, entre otros protagonistas de la serie 56, 57 y 60, sin obviar el resto del colectivo, bien pueden defender su corona en pos del cuarto título de la pelota cubana. Aunque el terreno siempre dirá la última palabra. Ángel Julio Vázquez Mendoza, en directo.